Música Hola chicos, soy Herrier, bienvenidos a un nuevo video de primeras impresiones Estamos en Usurper, voy a bajar un poco el volumen El menú es feo de narices La madre que me parió, que feo es el menú Bueno, un juego que llegará dentro de unas dos semanas El día 2 de noviembre, si no me equivoco Vamos a probar este, bueno estas primeras impresiones A ver que tal, es un roguelite Con un toque RPG también, vistisométrica y demás En el que encarnamos como a un superviviente No se si es un esqueleto o un hombre, no se Que tiene que usurpar cuerpos de enemigos Mejor que matas a un enemigo y adoptas su cuerpo Vamos a probarlo, single player Está en inglés, desgraciadamente Parece que no tiene planes de salir en español El menú y las fonts me parecen muy feas Bueno, tiene un poco cómic Un poco toque cómic, ¿no? Estamos aquí Hay que encontrar las profundidades del templo No se cuanto, puedo llevarte Necesitarás proceder el resto del viaje solo Una última cosa Ten cuidado, no sabrás que hay por allí Bla, bla, ok Vale, me gusta WSD, se mueve bien Con clic derecho sacamos el arma Vale ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué le pasa a mi personaje? Demo Alpha Ah, vale Está en Demo Alpha Vale, a ver qué nos puede ofrecer este juego, eh Vale, el escenario es bonito No me desagrada Tiene un aspecto así un poquito Casi que self-shading, diríamos Level 20 Vale, tenemos una barra de estamina verde encima de la cabeza Que nos limita en los movimientos ¿Se me escucha? Tengo audio Vale, suscríbete Activa la campanita Deja un like Y un comentario, ¿vale? O haz lo que te dé la gana Pero con eso ten en cuenta que ayudas mucho al canal ¿Vale? Muchas gracias Cada acción durante el combate consume estamina La estamina está encima de la cabeza, bla, bla Ataque ligero Left mouse Heavy, right Lock on Vale, ok ¿Puedo fijarlo con alterno? ¿Puedo rodar? Ni idea, ¿no? ¿Pero por qué fallas, Bobo? Vale, es complicado el combate, eh Parece que no hay una forma de rodar De ninguna forma Ha muerto Hecho en falta una Un De GP GP, no sé qué es eso Supongo que oro, ¿no? Inventario Bastante básico No tienes mapa para esta Para esta zona Hecho en falta Poder rodar, eh En un juego como este Creo que hace mucha falta El GP Supongo que es oro, ¿no? Otro escaleto ahí abajo Venga, te lo explico, anda Ah, vale Ok Puedes dodgear o bloquear para defenderte ¿Cómo? Puedes incluso hacer parries Bloquear, left shift Dodge, space Parry, left control Vale, me estás poniendo muchos controles ¿Puedo jugar con esto? No Eh Sí que se puede, sí que se puede Vale Esto es otra cosa, eh ¿Esto es el parry? No sé No sé cuál es el parry, eh Vale, puedo jugar con mando Gracias A ver Esto es el dodge, ¿no? Ok Esto es el parry Esto es bloqueo Vale, vale Y esto no sé qué es, eh Esto no sé qué es Pero escúchame, me estoy muriendo ¿Qué es esa piedra? ¿La piedra filosofal del Potion Craft? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Podría intentar un parry Pero me da un poco de miedo Con la vida que tengo Zendan Van Vale Buenos bloqueos Me parece muy complicado, eh Vale Vale, esto me parece muy complicado Interactuar ¿Qué es esto? Una voz susurrante Te pregunta Bueno, te pide que te arrodilles Y reces Bueno, hagas una plegaria, ¿no? El cristal Para absorber su poder ¿Quieres continuar? Pues supongo que sí, ¿no? Si le digo que no, ¿qué pasa? Me dice gracias por jugar Y me cierra el juego Demo alfa, ¿vale? La alfa es incluso antes que la beta Por lo cual podemos perdonarle Gráficos Textos Todo Otro usurpador Que abraza al señor No sé qué Disfruta tu destino No sé qué historia En fin, aquí me imagino Aquí me imagino que adaptaremos El poder de poder El poder de poder El poder de absorber Los enemigos, ¿no? Bueno, no absorberlos Pero Usurpar sus cuerpos, ¿no? Así que para Un juego que va a llegar Dentro de dos semanas Que haya una alfa O sea, que esté en alfa todavía ¿No debería estar ya en beta? A ver, soy un fantasmilla ¿A dónde estoy yendo? No tengo ni idea Aquí hay una puerta, ¿eh? ¿Qué es esto? Está sellado con un fuerte poder Con un fuerte poder mágico Oh, ¿qué tenemos aquí? Otra arma perdida No sé cuánto No sé qué me está pidiendo Guardar la partida Cerrado Vale, ¿pero qué coño tengo que hacer? Mira, si te digo Donde hay un objeto útil Irías, encontrarías No sé qué Blablabla Sí Toma esta llave Vale, me ha dado una llave Supongo que para abrir esta puerta Correcto Vale Daga del usurpador Level 1 Daga del usurpador encontrada Joder Sí que está en alfa esto, ¿eh? Ahí va ¿El reino físico es peligroso? Si no sé cuánto Usurpó un enemigo para ganar Blablabla Dice La barra azul bajo tu vida Es la voluntad de usurpar, ¿no? Si la barra está vacía No podrás tomar cuerpo Blablabla Aquí si quieres usurpar un enemigo Debes primero bajarle la vida, ¿no? Hasta que Flashee la vida Stunealo Vale Una vez stuneado Presiona el botón Stun La Y Ah, esto es lo de empujar Voy a hostia ¿Ahora? Ah, vale, 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 vale Level 2 Ahora soy esta cosa, ¿no? Vale Volumen Todo eso Mira, el personaje se mueve solo Ah, ¿no? Ah, no, es que puedo mover Puedo mover el personaje Mientras estoy aquí Ok Well, then Blablabla No sé cuánto Uf, caíte un poquito, tío El vendedor se ha desbloqueado Ok Puedes gastar tu oro Vale, ok Vendor ¿Te puedes creer esta Q3? O sea, el menú lo mueves Con el ratón Mira, mira, mira ¿Qué es esta Q3, coño? ¿Qué es esta Q3, coño? ¿Qué es esta Q3, coño? La tienda Broken Mira, sácame de aquí Sácame de este menú de mierda Ja, ja, ja Puedo entrar aquí Nothing happens No ocurre nada cuando tocas el cáliz Pero sientes la energía de emanar de él Eh, un portal Mejorar habilidades Entrar al portal Tira para adentro Que quiero ver Quien me ofrece el juego El concepto del juego Parece que no aporta nada, ¿no? O sea, por ahora me refiero Yo como caballero Ya era fuerte Ya me valía de todo Porque necesito absorber enemigos Summoned scroll Freeze scroll Has encontrado dos pergaminos mágicos Uno de ellos congela A los enemigos, supongo El otro invoca a alguien D, pad y X Ah, vale Esto Esto es para jugar en cooperativo ¿Pero cómo juego si estoy solo? Esto está guay, eh Esto me gusta Esto que puedes jugar en cooperativo Está guapo Pero ¿Cómo ¿Cómo lo retiro? Buena Pues nada A ver Vale, ok ¿No puedo usurparle? Ah, no Porque ya está usurpado ¿No? Vale ¿Cómo retiro al otro jugador, tío? No sé cómo retirar Switch to skateboard and move for player one ¡No! No Quita esto, por favor Me estoy volviendo loco No sé cómo quitar esto, eh Que no, tío Que no A ver, continue Por favor Dime que aparezco aquí Dime que aparezco aquí Por favor Bueno, hasta aquí A ver El juego plantea Un Souls Un Souls-like Interesante Creo que lo de usurpar cuerpos Igual tiene su objetivo Y tiene su estrategia Pero no le veo la razón de ser O sea, yo como caballero ya era fuerte Ya era bueno Ya me valía de mí mismo Como no hagas un Metroidvania En el que cada enemigo Tenga una habilidad particular Que me permita avanzar en el escenario Aparte, está en alfa Quizá deberíamos jugarlo cuando salga Darle un buen try Cuando salga ¿Vale? Porque ahora mismo en alfa Me acaba de estresar mucho Pero bueno Creo que tiene mucho trabajo por delante Pero la propuesta Me interesa La propuesta me interesa Así que lo voy a probar cuando salga El 2 de noviembre o 3 Por ahí Por esas fechas Le daré otro try A ver qué tal Y nada Comentadme qué os parece Nos vemos Chao El 2 de noviembre o 3 Teo El 2 de noviembre o 3 Teo El 2 de noviembre o 4 El 2 de noviembre o 4